Siento que cumplimos una función muy importante trabajando en el ANSES. Muchas veces es una especie de psicólogo. Atento que la gente viene y te cuenta sus problemas. No importa qué tan profundo sean, ellos vienen y te abren su corazón. Desde el nacimiento atendés a una persona que está esperando a su bebé, atendés a esa persona que está dándole de mamar a su bebé y atendés al Señor cuando vos decís cuánto le salió la reparación y se te agranda el corazón. La primera vez que le tuve que decir a uno creo que me largaba llorar yo con él. Lo mismo que cuando vienen a solicitar un préstamo, te cuentan para qué lo van a utilizar, te cuentan dónde lo van a solicitar, cómo van a arreglar su casita. Te da muchísima satisfacción. Todos los que trabajamos en el ANSES somos caras visibles y todos ponemos nuestro amor cada día para ayudar. El ANSES es mi amor, es mi segundo hogar. Lo amo. El ANSES es mi amor, es mi segundo hogar. El ANSES es mi amor, es mi segundo hogar.